Ahora vamos a hacer nuestras ricas pupusitas salvadoreñas Después de cocer el maíz hay que lavarlo Y después de lavarlo, a molerlo No hay que sacar la señora que lleva dentro Primero nos llenamos las manos de aceite Agarramos la cantidad de masa, le abrimos un hueco Y elegimos el sabor de lo que lo queremos llenar En este caso las mías serían de quesito con frijoles Para que quede de frijol con queso Y listo, así queda Para los que son de otros países ahorita les explico Aquí tenemos frijoles, chicharrón y queso Ustedes pueden hacer una combinación de las que quieran Pueden hacer de frijol con queso O revueltas que serían frijol, chicharrón y queso O para otros que tienen otro gusto solo de queso A mi me gustan las pupusas Un curtido y salsa de tomate Luego de que ya las echamos, les echamos un poquito de aceite Para que no se vayan a hacer resecas Pero como que a estas pupusas les hace falta salsa Y para hacer nuestra salsa necesitamos Tomate, cebolla, chile verde, consomé de pollo, agua Un chorrito de aceite Y después de que herve, esperamos a que se enfríe Y lo licuamos Y después de que la licuemos Le echamos en un recipiente Y la ponemos a hervir de regreso Y por último le agregamos más sal Y consomé para darle sabor Y cuando ya herva Es porque ya estuvo Y ahora que ya está lista Le echamos la salsa Pero a esto Aún le hace falta curtido Y para nuestro curtido necesitamos Repollo, zanahoria Orégano, limones Y jalapeños Primero rallamos el repollo Luego le rallamos zanahoria Y le agregamos orégano Y después le agregamos limón Yo sé que a muchos les gusta el curtido con vinagre Pero a mí me gusta el que es ácido de limón Y para casi terminar Le agregamos salita Luego le hacemos de esta manera Para que se curta Y para terminar le agregamos jalapeño Para que pique Y luego que lo tenemos listo Lo echamos en nuestras pupusas Y ahora sí a comer ¿Y ustedes de cuáles van a querer? Yo quiero desfriojar con queso Yo quiero revueltas Yo con queso Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mango Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá ¡Sabe a caca! Hijo Sí, papá Te voy a dar tres dólares Y me vas a traer a la tienda Arroz, café y azúcar Está bien, ya vengo Aquí está el arroz, papá Y el azúcar y el café Se me olvidó, papá Se me olvidó Anda, tráelo a la tienda Ya vengo Aquí está el café, papá ¿Y el azúcar qué pasó? Ay, se me olvidó Anda, tráelo a la tienda Ya vengo Aquí está el azúcar, papá Gracias, hijo ¿Y mis tres dólares? ¿Cómo traer mis mandados completos? Se te olvidaron Y los tres dólares no se te olvidaron Ah, es que soy olvidadizo No, pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? Terminando el árbol navideño, hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? Ah, esto Lo que pasa es que como tu mamá Es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá, como siempre Y te apuras Porque tenemos que soldarle Los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera Que me hiciste De nada, amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? Ay, están preciosas Me encantan Hasta que se cayó ¿Y vos, Laren, alcanzame los renos que están por ahí? Sí, ahorita te los llevo, papá El chile en México Soy salvadoreño Y así fue mi experiencia Al probar algo picante en México Buenas, ¿me da un esquite? Claro que sí, mi rey ¿Lo va a querer con todo, amigo? Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante Ah, poquito Échele del que pica ¿Está bien así, amigo? Échele más Bueno, lo que el cliente diga Listo, son 30 pesos Gracias Once minutos después Muérdela, tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Doctor Dígame Tengo una gran tos Y quiero curarme Tómese esto Pero, pero esto me va a dar diarrea Es un laxante ¿Quiere curarse o no quiere curarse? Sí, sí, sí Entonces tómeselo ¿Y ese loco qué hace ahí? Ah, porque le di un medicamento para la tos Le di un laxante ¿Pero qué hiciste? Eso le va a dar diarrea Eso no funciona ¿Cómo no va a funcionar? Mira, se ha tosido desde que se lo tomó ¿Y cómo voy a toser? Si todo eso me cago Ay, amiga, viérate que aquel... ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar a ver No sé, no me gustó cómo es él Uy, se están bañando en el lago ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando ¡Viejo sinvergüenza! No, es que no he venido a vigiarla Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo que está en el lago ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! Se me pegó un chicle en el pantalón ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Larin! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Este es nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria y ese regalo se lo compró mi mamá ¡A ver cuándo te vuelvo a ver! ¡Un romp! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón, mamá! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Yo sé que hice mal con votar eso! ¡Pero perdóname, por favor! ¡No me castigues! ¡No! ¡No te voy a castigar! ¡No me vas a castigar! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Pero si rompo esto, ¡Sí se va a enojar! ¡Perdón, mamá! ¡Yo sé que rompí el vidrio! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Por favor, discúlpame! ¡Pero no me castigues! ¡Ay! ¡No te voy a castigar! ¡Ya estás grande y ya sabes lo que haces! ¿No me castigó? ¿No me castigó? ¡Nieto, te traes esto de la tienda! ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita, mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir. Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo. ¡Al fin estoy solo! ¡Es mi oportunidad! ¡Dame! ¡Cuando cumples años en enero! ¡Feliz cumpleaños, hijo! Y Tomás, te traje recalentado para que comas. ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados, tenemos que acabarnos el recalentado y te apuras que te faltan los panes con pollo. Y yo te traje esto. ¡Han de ser las chanclas Nike que le pedí! Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas, te hice unas de pan. ¡Y este es mi regalo! ¡Y eso ni siquiera es un regalo! ¡Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería! ¡Y aparte, yo no quiero comer recalentado! ¡Ey! ¡Y eso ni el reloj hemos cambiado! ¡Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras! Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué. Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa. ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de las bolsas de los pantalones, pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa. ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa por esos pinches papeles! ¿Y hoy qué estás inventando, papá? ¡Ah! Es que como a tu mamá se le arruinó la moto y yo tenía un inodoro, hice una moto cagadea. ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! Solo lo aceleras a moto y ya cae el agua y así se van tus necesidades. Y si te querés rasurar, cagadea. Para eso tienes los espejos. Mi papá sí es inventor. ¡Se pasó la pelota! Señora, ¿me puede alcanzar la pelota, por favor? ¡No! Bueno, esa señora ya se fue. Voy a ir a traer la pelota. ¡Eh! Aquí hay un montón de mangos, yo voy a cortar. ¿Quién te dio permiso a andar cortando mis mangos? 11 minutos después. Señora, su hijo me está robando los mangos. No, mamá, son mentiras. ¡Ah, de veras! Vení para acá. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto, por favor, comportate bien. Larín, portate bien, si no te voy a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. ¡No, no quiero! Sí, entra Larín, entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya rato me está molestando. Oh no, llegó mi tía y ella es muy chismosa. Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés. Él a la calle sale mal vestido. Me lo encontré tomando, fumando y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle. Lo encontré peleando en la calle y luego lo encontré asaltando a una anciana y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido y por último se lo llevaron preso. Ah, ¿con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá, todo eso son inventos de mi tía la chismosa. Inventos tuyos quizás. ¡Eso te ha traído! Solo quedan dos piezas de pollo, una grande y una pequeña pero si me como la grande mi amigo va a pensar que soy un gran tigre. Agarre usted amigo. Solo quedan dos piezas y si me como yo primero esta grande mi amigo va a pensar que yo soy un gran tigre. No, usted primero amigo. No, usted amigo. No amigo, usted elija primero. Bueno. Mi hermano, vos sos un gran tigre, te comiste la pieza más grande y si a ti te hubiera tocado agarrar primero ¿cuál pieza hubieras agarrado? ¿La grande o la pequeña? Pues la pequeña. Vaya, por esa razón yo te he dejado la pequeña. Ay, mi pendejo. Mi mamá cuando se va el agua. Mamá, se está yendo el agua. Rápido hijo, hay que llenar las cubetas. Una eternidad más tarde. Aquí ponela hijo. Mamá, ¿puedo agarrar agua para lavar esta taza? No, el agua la agarramos para otra cosa, no para eso. Mamá, ¿puedo agarrar agua para bañarme? No. Mamá, ¿puedo agarrar agua para cepillarme? Ya te dije que no. Y entonces, ¿para qué agarramos agua? Y el gran misterio, ¿para qué usarán el agua nuestras madres? Larín, juguemos piedra, papel o tijera y el que pierda le enterramos la cabeza en harina. Dale, está bien. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané, voy primero. Vamos otra vez, vamos con la segunda ronda. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané, voy yo. ¡Ey! Vamos con la última ronda. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané, te gané. Tú te llamarás Alfredo. El que sigue, tú te vas a llamar Larín. El siguiente, vos te vas a llamar José. El que sigue, usted se va a llamar Miguel. Está bien. Disculpa, ¿cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín. Ah, ah. El que sigue, usted se va a llamar Carlos. Está bien. El siguiente, usted amigo, se va a llamar Cristian. ¿Cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. El que sigue, tú te llamarás Oscar. ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Larín, imbécil, ¿entendés? Ni me he aprendido bien el nombre, ya me estás poniendo un apellido. Yo he conocido solo gente famosa en esta semana. ¿Y a quiénes conociste? Fui a ver a Cristiano Ronaldo, entrenamos un rato, salimos a cenar, y me fui temprano, antes de las nueve, porque a las nueve tenía un vuelo para otro país. ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi, como te digo, yo solo veo gente importante en esta vida. ¿Y a González no lo viste? ¿No? ¿Y por qué voy a ver a González si solo ando viendo gente importante en esta vida? Pero González es alguien muy importante que debes de conocer. ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González es el que entra a tu casa con tu mujer cuando tú sales. ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! Voy a inaugurar el año con una broma. Le voy a echar este colorante al champú para cuando Larín se venga a bañar se quede todo negro, porque esta es pintura permanente. Ahora solo esperar a que llegue. ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tienes cinco minutos para salir corriendo. ¡Mía! ¡Que es mía! ¡Es mía! ¡Que es mía! Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos. Esta sí me la voy a vengar. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando, así que, ¡vengan los dos para acá! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. ¡Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido! ¡Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito! ¡Mamá, se van a quebrar! ¡Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer! ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? ¡No, mamá! ¡Suficiente para divertirme todo el día! Jailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video! Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva! Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¡Algo ácido van a tener! ¡Pero miren! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 ¡El mundo al revés! ¡Pero qué están haciendo ustedes dos! ¡Haciendo limpieza! ¡No! ¡Ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos! ¡Ahorita les voy a llevar comida! ¡Mmm! ¡Vengan! ¡Aquí está la comida! ¡Coman ya! ¡Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito! ¡Y apúrense! ¡Que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nosotros queríamos hacer limpieza no estar aquí bañándonos en la piscina! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira! ¡Por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! ¡Sí, mamá! ¡Pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¡Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas! ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos le ponemos la viñeta el tapón y listo ¡Hijo! ¡Sí, mamá! Voy a ir a comprar el pan y tenés cuidado que no se caiga la plancha y te vaya a quemar la camisa ¡No, mamá! Nada de eso va a pasar Once minutos después ¡La camisa se me arruinó! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Sí! ¡Yo todavía te dije! ¡No, mamá! Larín, ¿trajiste el gas? ¡Sí! ¿Y la cacerola? ¡Aquí está! ¿Y el aceite? ¡Aquí está! ¿Y la carne? ¡Aquí está, mamá! ¿Y los condimentos para darle sabor? ¡Aquí están! ¿Y las tortillas? ¡Aquí están, mamá! ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? ¡Aquí están, mamá! ¿Y las salsas? ¡Aquí están! ¿Y los limones? ¡Sí los traje! ¿Y el queso mozzarella? ¡Aquí está! ¡Gracias, hijo! ¿Y las cocas? ¡Sí! ¡Gracias, hijo! ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos. ¡Judy! ¡Sí! Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos. Cuando tu profesora llama a tu madre... Sí, sí, no, no. Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. No, no, no. Sí, voy a llamar. O sea, voy a llamar. No, es que lo que no puedes hacer es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Estás todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. ¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? Domínguez. Domínguez, lo siento. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe. Mira, nada, le llamo del colegio de su hijo. Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención. Se pasan notitas con sus compañeros. ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía... A la profesora Carmen, que por cierto soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira porque a mí el aliento... No me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada. No se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. ¡Ey! Te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? ¡Pero qué hincha pelota que soy a vos! ¡La puta que lo parió! Acá tenés la silla. Hola, una pregunta. ¿Qué venden? Ahí tenés el cartel. ¡Ah! Entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la calentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa. Disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? No para allá, deja de joder. ¿Aquí venden agua de coco? No. ¡Venga llenita, venga llenita, vení, vení! ¡Ey! ¿No puedes pasar la pelota, por favor? Sí. Esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. ¡Ay, mira al perrito, mira! ¡Qué flor de teta tiene! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando es el primer día de clase. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Francisco Javier. O Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este. ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, le voy a poner así sobre la mesa para que yo pueda ver cómo os llamáis porque yo no estoy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver. ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. ¡Paula! ¡Paulita, fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arriba! ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos. Dale, 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 pedalemos. Un, dos, un, dos, un, dos. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Cuando meriendas en clase. O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Sandy, te callas! ¡Por favor, silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero lloros. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer, que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares y... Al resultado, el ejercicio del triángulo lo vais a hacer... Oye, ¿por qué huele a cola a cao? ¿Alguien se está haciendo un cola a cao en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un cola a cao en clase? ¡Ha sido Javier! ¡Javier! ¿Qué? Te estás bebiendo un... ¿Cola a cao en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Qué? No, no voy a poder ir, ¿eh? ¡No puedo so... Ya me cansé, que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, chavo! El que ríe de último ríe mejor. ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! Cuando la profesora se pone mala de la garganta... A ver, hola. Segundo C, ¿me escucháis? Sí. A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetarme. ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase. Bueno, hoy vamos a estudiar... El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis. A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija. No, no, no. No me la sé, profe. No te la sabes. Muy bien, bonita. Tienes un negativo. Nadie es feo. Solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados. Pero si yo hago esto... Se me ve increíble. Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor. Yo te lo arreglo. Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. Ya vine, amor. ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor. No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta. ¿Sí te la puse? No. Yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. Cuando tu amigo no te da comida... ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Oh, qué rico! ¿Me das? ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des bocadillo! ¿Una piruleta? Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7,000. ¿Tenés mi cebolla, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto. Pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos, mangos, 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 mangos! ¡Chile, tajín, limón, sal! ¡Mango querían, pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale. Cuando juegas al fútbol con tus amigos... Venga, primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza. Venga, vale. ¡Tres! Muy bien, somos unos cracks, primo. Ya ves. ¡CAMPEOON! Eh, vosotros, ¿puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡FEDERICO! ¡FEDERICO! Venga, Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol. Vale. Venga, Fede, que voy. Venga, Federico, que te ayudo. ¡Pablito, qué haces! Es que quería meter un gol. ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEOONES! ¡CAMPEOONES! Che, eh, familia, me voy a servir un té. ¿Alguien quiere? ¡Y como les decía, niños! Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. ¡Sí, maestra! ¡Pero tienen que salir al recreo! Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¡Chu, no querías salir al recreo! Yo, peor. Cuando te regalan un perro. ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi. ¡Jo! ¡Qué bien! Toma corazón. ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros. ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre y yo porque te queremos un montón. ¡Eh! Sí, sí, venga, ábrelo, niño. ¡Eh! Sí, sí, voy, voy. ¡Voy, voy, voy! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Un perrete como el que querías, Javi! Sí, pero yo lo quería más grande. ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande. ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta. Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? ¡Están muy ricos! Abuela, que es una caca del perro. ¡Mamá! ¡Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda! ¡Mira el millón! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? ¡Shiva! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada. No, no. ¡Ah! Amiga, ¿qué le mate? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? ¡Sí! ¡Ya casi, amor! ¡Ya casi, ya casi! ¿Seguro que ya? ¡Sí, mi amor! ¡Ya casi sale la última piedra! ¡Hoy sí terminé, amor! ¡Ya vámonos! ¡Al fin! Cuando sales en televisión... Psst, Carmen, estamos ya en directo. Muy buenas, estamos aquí en directo desde el colegio... ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos. ¿De San Cristóbal de los Ríos? Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Samuel, uno de sus alumnos... Me llamo Javier. ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso. Cuéntanos, Samu. Bueno, muy bien. La verdad que los profesores son un poco pesados, pero en general todo muy bien. Y bueno, cuéntanos, Samu, ¿qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes y los dos los he suspendido. Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no, no te preocupes, cariño. ¿Seguro? ¡Ay, que no, que te estoy diciendo que no! O sea que Gonzalo, eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? ¡Que me llamo Javier! ¿Te quieres callar un poquito? ¿Eh? Bueno, Lucas, hemos acabado con tu entrevista. Muchas gracias, cariño. ¿Ya? ¡Madre mía! ¡Mamá, ya ha llegado! Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier. ¡Claro que lo he visto! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, para, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No, por eso, el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mira, están acá, están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada hue... Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante, tiene ocho. ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice. Y así empieza a avanzar. Tiene cinco porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí, empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre de inteligente tiene diez. A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. Yo no tengo ganas. Bueno, Santiago, pues tú te callas. Hombre, ya. ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? Pues no. Y bueno, pues como podéis observar, tenemos una nueva aula de estudio, una nueva clase. Pero, profe, en esta clase huele muy mal. Sí, bueno, perdona, Paula, es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico. Y hemos visto triburones blancos, ballenas. Hemos visto un montón de triburones martillo. ¿Martillo? Guau, o sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Qué aburrimiento, hermano! Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto. Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa. ¡Zuboy! ¿Sofía, viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene calzada. No encuentro mi ropa por ningún lado. Ay, seguro. Seguro me lo robó esa yegua de Berta. Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. ¡Ya, no está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después. ¡Ceylon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingos! ¡Y para cuidar nuestros dientes en guague bucal morado! Niños de antes, viendo la película en Halloween. ¡Gonza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Dale a los cerditos! Vale. Voy a conectar la película. Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo. ¿Seguro? No seas caboneta. ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! ¡Oye! ¿Qué? ¡Quítala, quítala! ¡Que no! ¡Que ya va a acabar! Niños de ahora, viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, ponla tú, que estamos en tu casa. Pues también es verdad. Tú, pero esta película no la quiero. ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana. Escúchame, ¿por qué? Mi madre te lo juro que te revienta la cabeza, ¿vale? Que perdón. Amiga, me compré esta pulsera, que es de la buena suerte. ¡Ay, qué linda pulsera, che! Me gusta, ¿eh? Ah, sí, traigo. ¡Ay, amiga, estás bien! Creo que te cagó una paloma, che. ¡Oh, no, no! ¿Dónde vas? Amiga, me voy, porque no la estoy pasando muy bien. Bueno. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. ¡Esto está salado! Quiero probar, hijo. ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas. Vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá. Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. ¡Ah, ya te despertaste, hijita! Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado! Niños de antes, ¿cuándo les regañan? Mira, te manejo aquí todos los platos, guarro este. ¡Javier, muerto, tres, para que vengas a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres, va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! ¡Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar! ¡Ya! ¡Mira, te has liberado, te has liberado, muchacho! ¡Vamos, hombre, que vengo ya aquí de trabajar! ¡No, mamá, ya no, para que me encuentre esto aquí, pero bueno! ¡Esto qué es, para que ya! Niños de ahora, ¿cuándo les regañan? ¡Joder, tronco, tengo toda la hambre! ¡PAPA! ¡Claro, claro! ¡Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta tres para que bajes a hacerme la comida! ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame, me estoy haciendo piar a bingo, ¿vale? ¡Dios! ¡Acho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como llega a tres, te enchufo, eh! ¡Ay, ay! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! Estoy sirviendo agua, mamá. Para eso está este embudo. ¡Usa el embudo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! Vas a limpiar todo lo que mojaste, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero vas a tremendo pelotudo. Si sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120 No señor oficial, yo venía a 80, usted está calculando mal, no venía a 120 No amor, sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial, ese foco lo andaba bien, quizás se arruinó cuando yo venía No amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días, yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial, eso es injusto, yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, acepta, ¿por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor, ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada Señora, y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Cuando te vas de excursión Sí, Javier, tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas para que te lleves Mira, lo primero en esta mochila de Super Mario y Luigi te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla y muy fácil de llevar Como mola Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta, te meto Unos cuantos plátanos y uno bocata, ¿vale? Por si te entra el hambre Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft te meto La crema solar El repelente antimosquitos Vale Y el desodorante para pies Pero si a mí no me huelen los pies A ver, a ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día Javier, hay que estar preparado por si acaso Ah, por cierto, en la mochila de Minecraft Tienes un compartimento que te mete una gorra Póntela ¿Una gorra? Pero si no haces sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier ¡Buen viaje! Esteban Muy bien, felicidades Martina José Sofía Marcos Santi Tomá Esmeralda Martu Lucía Pedro Matías Tomá Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar ¡Ya vine! ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste Tomando con los vagos De tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir Que mi mamá Todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Cuando compras material escolar Con tu madre Vamos, Nacho Que tenemos que comprar El material escolar Para el nuevo curso Mamá, pero que ya tengo Un montón de cosas Del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre Que lo ponen los tiros ahí Todo mordido ¡Guarro! ¿Qué eres un guarro? A ver, a ver ¿Se puede saber que esto De este es holgorio? Hola, Antonio Nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo O algún libro Para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenidos a la plataforma Del estudiante Sí, vamos, Nacho Vamos, Nacho Ahí, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro Para los enunciados Y el azul Para las respuestas Ah, mira Y subrayadores Estos piensos también Que te vienen muy bien Ay, mamá Pero que no me hace falta Tantas cosas Nacho, que te caes Y cojas los subrayadores ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no Ninguno ¿Cómo que ninguno? Nacho, a mí no me vaciles, ¿eh? A ver, vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio ¿Y el de lengua? ¿Dónde está el de lengua? Antonio Sí, mira El de lengua lo tienes ahí A mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Y vivieron felices Y comieron perdices Fin Bueno, hijo Descansa Te quiero Mamá, pará ¿Qué pasó? Es que, mami ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad ¿Escuchaste? Vamos a ver Sí, vamos a ver Santa ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? Una Play 5 Santa, ¿y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? Un iPhone ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto Como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias, Santa ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca Que te has comportado Todo el año Eso te pasa por malo Ya me voy, Larin Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Sí, mamá Yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decís Bien, me lo imaginé yo, Larin Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larin? Que acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larin Que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larin, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larin, te estoy hablando Larin, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larin Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larin, andale a bata en las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larin, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larin los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera Nos los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Como tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larin Junior, agarró una concha Gracias mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larin y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larin Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No mamá, es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza El mango Sí, sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las likes Los takis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Hola niño ¿Querés dulces? Larin, nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No, claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? No Ay, no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larin Muérdela 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 Salimos de la duda Larin Larin, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larin, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larin Jajajajaja Qué satisfactorio Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larin, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco El frío Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno, se murió Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo, vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo, vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Mamá! ¿Y este anillo de quién es? Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Poné el dedo! ¡Te le voy a echar agua! ¡Mamá! ¡Me duele! ¡Ay no! ¡Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay! ¡Me duele! ¡No lo jale más! ¿Sabes que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? ¡Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con eso pueda que salga! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay! ¡Mi dedito! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! ¡Amor! ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡A comer! ¡Falta la coca! ¡La voy a ir a traer! ¡Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito! ¡Me lo voy a comer! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Listo en los vasos! ¡Para huevonear y para comer so bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡Cuando se va la luz! ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! ¡Esta luz no viene y tengo que hacer oficio! ¡Por esta luz voy a perder mi punto en heroico! ¡Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo! ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? ¡No, hombre! Yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡No, se fue la pinche announced! ¡No, se fue la pinche señal! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Y a mí, sí! ¡No, se fue la pinche señal! Gracias.